Otra vez acá al ruedo, Mariana se fue del país, así que tuvo temas personales, así que bueno, volviendo otra vez a acompañar acá en la gestión. Bueno, contanos qué pudiste averiguar de este caso, de esta publicación en Facebook. Sí, ayer Sebas me mandó un mensaje y me han mandado mensaje Carolina también, que pertenece al grupo, y entonces bueno, ya me hicimos el protocolo, fue guardia urbana, fueron las chicas de desarrollo, y hasta yo también fui, y estuvimos recorriendo todo el área, en el bosque, es más, hasta le mandé fotos del lugar que estuvo en ese momento a Sebas, y no encontramos a nadie. Ante este caso, tendríamos que llamar directamente y comunicarnos con Ojos en Alerta, que Ojos en Alerta genera el protocolo como para que, al que le corresponde, que tenga que bajar al territorio, si es desarrollo social, si es salud, ante cualquier situación de calle, porque tenemos nosotros los mecanismos para poder asistir a la gente que lo esté necesitando, ¿no? ¿Esto ha sucedido? ¿Hay gente que ha vivido o está viviendo en situación de calle en Pinamar? Mira, Vero, hay un tema con chiquitos, y eso no, no hay nadie, sino que tenemos cinco o seis personas que son de hace años, que están viviendo en la calle, pero por elección de ellos, ¿no? Nosotros tenemos el refugio para contener, pero no quieren ir al refugio porque tenemos un protocolo, ¿no? No se puede entrar con alcohol, no se puede entrar con estupefacientes, y bueno, y están controlados por una persona que está de noche ahí en el hogar. Bueno, bajo estas situaciones no quieren compartir el refugio, o no quieren ir al refugio, o sea que quedan como en una situación que tampoco tienen problemas familiares ellos e intrafamiliares. Y hoy recién estuvimos en una reunión con seguridad y con salud de ver cómo, junté, para ver cómo abordamos esta problemática, porque no deja de ser una problemática. Claro. Ninguno se puede sacar el lazo de encima, y entonces ahora se está armando el protocolo de si es cuando baja guardia urbana, si es en una situación de nosotros, lo podemos contener, con nuestras herramientas lo hacemos, y si no, con salud mental, que ver de cómo ellos hacen el protocolo como para poder abordar esa problemática, y también con el juzgado de interactuar con el juzgado de paz para que nos dé las herramientas para poder abordar esa problemática. Porque si están haciendo algo fuera de lugar, guardia urbana tiene su protocolo con seguridad. Si es un tema de alojamiento, lo tenemos nosotros, si es un tema de salud mental, es salud. Bueno, juntamos y el jefatura de gabinete ya va a empezar a armar el protocolo de ver a quién le corresponde cada situación. O sea que ya estamos abordándolo. Lo primero que hice el miércoles pasado es generar esta reunión, porque sabía que viene el invierno y pasan cosas, ¿no? Edu, la información que me llegó hoy a la mañana, me dicen que estas personas se fueron más adentro del bosque porque no querían ser encontradas en realidad. Y lo que me comunican es que si la policía los ve, les quitan la carpa que utilizan como refugio por la noche. Que si los encuentra la municipalidad, en este caso ustedes, le dan un pasaje para que puedan regresar a su lugar de origen y que estas personas se quieren quedar en Pinamar porque no tienen trabajo de donde vienen y piensan que acá pueden conseguir justamente alguna oportunidad laboral. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque ustedes fueron, rastrillaron y no nos encontraron. Sí, se va. Sí, fuimos, rastrillamos y creo que saber quién es porque estuvimos hablando si es la misma familia que vienen, se instalan en el bosque. Ya lo tuvimos en... Ah, esto ya pasó. Creo que ahí Mariano me había dicho hace unos... No, que hace unos meses que una familia con unos chiquitos vienen acá sin trabajo y vienen a vivir a la calle. Entonces se arma un protocolo. Si acá no tenés trabajo y tenés toda tu familia en el lugar de origen y tenías trabajo allá, no está bueno que vengan a vivir a Pinamar, como puede ser en cualquier otro lugar, en la calle y esperando a ver qué es lo que van a hacer. Por eso se armó el protocolo. En ese momento, según te digo, dichos de Mariana, si es la misma familia, por eso si viene de otro lugar, nosotros asistimos, lo primero que hacemos es resguardar a la criatura. Eso es prioridad. Y ahí no se negocia porque no puede estar en situación de calle, es una criatura. Entonces, a partir de ahí, se arma el protocolo. ¿De dónde venís? ¿Qué haces? ¿Qué querés hacer? ¿Busca trabajo? Se le puede dar una mano. Pero si no quieren trabajar o no quieren estar en la situación como cualquier vecino de Pinamar, se reenvía a su familia para que esté contenida por su familia y en una casa donde están sus padres, sus parientes. No cualquiera puede venir acá porque quiere venir a Pinamar, que es en Pinamar y vivir en el bosque, y vivir en la calle. Y más con una criatura. Eso no lo vamos a permitir. Te consultábamos porque un televidente dice que hay una persona que duerme en el cajero del Banco Galicia. Mirá, que ojos en alerta, porque lo hemos visto, pero también había un chico que se llevó ya a Comodoro Rivadavia, que eran los familiares de ahí. Cuando vean en el Galicia, yo voy siempre al Banco Galicia y no lo estoy viendo, pero cuando lo vean, ojos en alerta y armamos el protocolo. Claro, claro, porque nosotros capaz que no estamos en la calle en ese momento porque más que todo estamos en otras situaciones, pero en estas cosas que nos llamen y armamos el protocolo. No puede estar en el cajero. Y si es un tema de salud o de alcoholismo o de lo que sea, actuará, como se llama, salud. Y si está siendo un perjuicio a alguien, seguridad, actuará. Pero denos las herramientas y avisen no, como lo de ayer. Lo de ayer dimos vuelta, dimos vuelta y no pudimos encontrar a nadie. Sí, y se accionó, y se accionó rápidamente. Claro, hay temas que van a suceder. Lamentablemente lo que pasa en el Conurbano, y va a venir para acá porque la situación social de Pinamar no es buena. No es buena. Costa Esmeralda bajó muchísimo la actividad económica y nos perjudica a todos. Y bueno, la situación social del país también nos está perjudicando a muchos vecinos que no llegan a cubrir los gastos. Y bueno, todo eso lo tendremos que abordar desde la Secretaría. O sea que el trabajo en este invierno va a ser bastante complicado. Y estaremos en todas las situaciones que podamos, ¿no? Las dos últimas, Cortita. Comentaba recién, Sebas, antes de que Franco deje su puesto y vos asumes nuevamente, nos decía que había aproximadamente 1.400 familias asistidas. ¿Cuántas hay en este momento? En el mes de abril, 1.380 y pico de familias se asistieron. Y ahora el mes de mayo, yo no sé si andaremos por ahí o un poco más. Cuando cierre el mes, ahí se generan todos los datos del centro de referencia, de desarrollo, de todos los espacios donde se asisten. Se hace la cuenta final al transcurso del mes, cuando termina el mes. Pero te digo que estamos igual que el mes de abril o un poco más. Y bueno, lamentablemente tenemos que abordar estas situaciones. Y bueno, lo que me compete a mí es gestionar. Ir a provincia, ir a nación, porque los recursos en Pinamar para tanta asistencia no están. Y es el trabajo que uno tiene como secretario de buscar los recursos como para tratar de darle una mano a los vecinos de Pinamar, que hay mucha gente que no la está pasando bien. Y nos sucede mucho con los adultos mayores. La última, y te pido que seas cortito. Justamente hablabas de recursos. ¿Cómo consiguen los alimentos? Porque la verdad que en provincia nadie ni siquiera nos abre la puerta. ¿A vos sí? Hay que estar y hay que dedicarle tiempo. Y hay que estar en los ministerios. Y hay, como le dije, capaz que suena mal la otra vez en la radio. Y hay que sentarse y juntar orina y esperar hasta que uno la atienda sin insistente y viajar. Y los recursos de a poco van fluyendo. Y nosotros ahí conseguimos una gran... Estaría bueno que lo hablen en reunión de gabinete. Entonces, ¿alimentos bajan? Estamos bajando. Capaz que la situación social está complicada. Pero la estamos llevando. Y sabes, Vero, que yo soy previsible en esto. Y si no tengo unos meses cubiertos, se me complica. Pero estamos bien. Y estamos... Vamos a ver qué transcurre de acá en los peores meses del invierno.